Amigos sean bienvenidos a una nueva aventura ahora estamos en el festival del Ceviche y Aguachiles. Así es amigos en el puerto mágico de Puerto Vallarta y la verdad estamos súper emocionados verdad mi amor? Si porque vamos a degustar ceviches y aguachiles. Así es, así es entonces pues vamos a ver, es la primera vez que venimos y pues vamos a sorprendernos. Vámonos! Vámonos! No terminamos! Porque es fuerte la cerveza ahora! amigos pues ya estamos adentro del festival del ceviche y estamos listos para probarlo y muy familiar de hecho entrando nos invitaron a un juego que ahorita lo van a ver y la verdad no me gané yo nada entonces ahorita vamos a empezar a caminar un bote, una gorra, no se pregunta que puedes coger suerte para la franquia ánimo mi amor gracias buena suerte buena suerte si querían así se llevaba algo un premio es un grimo pero algo no no vamos a ver vamos a ver vamos a ver gracias nos invitaron a probar las 8 nuevas de hecho es la primera parada la primerita parada a ver de camarón seco tiene bien de hecho es la primerita puede de habanero y tiene como un sabor la pequeña así es tiene como el sabor empieza a masticarlo y te va en cualquier kiosco aquí en vallarta para mucha gente que no es de vallarta y kioscos otros como los 7-eleven pero aquí hay muchos kioscos no lo pueden encontrar aquí en puerto vallarta recomendadísimos de verdad con muchísimas gracias Música 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 lo que sea, el concepto que están viendo que es, el concepto es, pasa a las taquerías y que haces hermano, dame el taco, quiero salsa de cual salsa, el chavo que haces, el restaurante Mijera de Guayabito, excelente, gracias, gracias. Voy a probar la primera, dice que de menor a mayor, vamos a probar el menor, salud. Salud. Mijera de Guayabito, esta tiene un sabor, tiene saborcito, esta ley, ¿cómo es esto? Mira, es este búfulo, este te lo voy a mostrar, el búfulo, el que tiene, ¿sabes? Cotallaba, piña, tiene sabor cítrico, cáscara y bronca, tiene un sabor cítrico, ¿no? Ahí estamos, a madre, ahí está Hay que verlo, esto lo que pones en la voz de ahí viene la broma de ahí viene el pirata de ahí viene el pirata esta que pasó es cístrica a mi esposa se hizo medio jajajajaj y la que viene es que es todavía más espesa esta es la marca esta es la marca esta es la marca esta es la marca esta es la primera marca esta es la marca que dice? es turbia esta es la característica esta es la marca se llama KC 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 tiene un sabor como un poquito amargo pero tiene un sabor muy rico y se requiere turbia porque se ve muy espesa por eso es la marca mira como termine KC 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 andale prueba algo me llamo a mi quiero probar elote trae elote es correcto prueba una pregunta que es que tiene que tiene que tiene ¡Gracias! Aquí va el Atlas señora Vamos a probar una cerveza de tamarindo Sabe como... Tiene tajín Tiene tajín A ver como terminamos Porque después de la cerveza Tiene tequila Chilo brilla, agua mineral Y es tanto natural de... Tiene tequila Tiene tequila, agua mineral Y extracto de la fruta, está bien rica esta Me gusta Está muy rica La verdad está muy rica ¿Qué precio tiene? Ahora va a probar la de coco A ver mi mamá Está súper rica porque tiene... Te deja el saborcito a coco muy rico Salud Me gusta más la de tamarindo A mi me gusta más la de coco Bueno en gusto se rompe en tienda La de tamarindo está muy rica Por el saborcito que tiene como enchilosito Ajá Tiene un sabor un poco más exclusivo que el de coco Así es, así es Oiga, es una conocedora ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar con tacos de marley. Son dos tacos así puestos. Tiene marley arriba, digo adentro, perdón. Y arriba tiene aguachile. Y nos van a dar un calito de camarón. De cortesía. Entonces vamos a probarlo. Y empezamos la traja. Empezamos la comida. Ya, con esto vamos a empezar. A ver corazón, ¿listo para comer? Sí, vamos a degustar nuestros taquitos de marley con aguachile arriba. Fíjense que aquí ponen como área donde te puedas sentar para que puedas convivir igual con las personas que vienen a probar los ceviches. Nos mostró trabajo el barrio, ¿listo para comer? Sí, porque estaba lleno ya. Porque estuvimos viendo primero y degustando donde tienen que te dan degustaciones. Y ya venimos medio mareaditos. Porque la cerveza, tu tequila, entonces... ¿Cómo le haces? Vamos a... Sí, si nos variamos. Bueno, yo sí me varié. Y de hecho yo fui por mi cerveza, del azul. De la primerita que empezamos a probar cerveza, yo fui por la azul. Que me hizo muy rica. Entonces, pues digamos, mira, ya. Ya nos debo a la otra. Ya vamos a empezar a comer porque si no se nos van a variar. Yo no está... Entonces, pues vamos a comer. Y ojalá que cuando venga la balearca, tenga la oportunidad de venir a ese tipo de evento. Porque la verdad, creo que alguien ya tiene hambre. La verdad están muy padres. Tiene guacamole. Tiene guacamole. Vean. Ay, qué rico. Qué rico. Amigos, pues llegamos al final de este video. ¿Cómo nos la pasamos? Increíble. ¿Cómo te lo pasaste? Muy, muy, muy bien. Sí, la verdad la pasamos muy a gusto. Comimos de todo. Comimos tostadas de ceviche. ¿Qué más, mi amor? De aguachile, taquitos de marlis. Con guacamole. Aguachile. Aguas de maracuyá. Ajá, cerveza. Ay, loco, mi amor. Había una tostada que tenía aguachile y tenía elote y ¿qué tenía? Chapulines. Chapulines. Buenísimos. A mí me encantaba. Sí, está rica esa tostada. Cervezas. Muchas cervezas probamos que ya vamos medio a tanta, no. Pero la verdad sí, conocimos gente, conocimos gente que la verdad, o tuvimos la oportunidad de platicar con personas. Saludos a Emilio. La verdad nos la pasamos muy a gusto y eso es lo que nos encanta también de los videos que podemos tener la oportunidad de platicar con otras personas y la verdad nos la pasamos muy a gusto y el lugar sintió como muy familiar, no sé, es como súper agradable. Están viendo cuando haya este tipo de eventos que sepan que estén. Dos por año, ¿no? Sí, dos, dos eventos por año hacen. Así es. Y si tienen la oportunidad no lo duden en venir. La verdad es que está bien agradable y está muy rico lo que van a probar. De hecho vamos a intentar investigar las siguientes fechas, se las vamos a poner con tiempo para que cuando vayan a visitar Vallarta, pues la programen y caiga en esas fechas. Entonces esperemos que les guste mucho el video, lo hicimos este con mucho cariño y la pasamos muy a gusto. Sí. Amigos y recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan los videos cada semana, compartan, denle like y recuerden, ¡Vivan los momentos!